¿Quién te despertará con un beso en la mañana? Dime quién te llevará el desayuno a la cama ¿Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor? ¿Quién regalándote flores dirá la primavera llegó? Y yo contigo me hice un mundo en donde brillabas tú Y creo que fuiste feliz, pero sé que quedé en ti Y creo que fuiste feliz, pero sé que quedé en ti Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me hace recordar Quizás con él me hace comparar No creo ser mejor, diferente nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me hace recordar Quizás con él me hace comparar Yo creo ser mejor, diferente nada más ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? Y dime quién te llevará el desayuno a la cama ¿Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor? ¿Quién regalándote flores dirá la primavera llegó? Y yo contigo me hice un mundo en donde brillabas tú Y creo que fuiste feliz, pero sé que quedé en ti Y creo que fuiste feliz, pero sé que quedé en ti Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me hace recordar Quizás con él me hace comparar No creo ser mejor, diferente nada más Y esos son los bandidos Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Y hoy te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me hace recordar Quizás con él me hace comparar No creo ser mejor, diferente nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me hace recordar Quizás con él me hace comparar No creo ser mejor, diferente nada más Diferente nada más Diferente nada más Quizás con él me hace comparar 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 Quizás con él me hace comparar